Es un minecraft movie Que chucha me mira Reaccionaremos al trailer de ma... Analizaremos el trailer de minecraft con minecraft Porque ya lo vi, claro, está el trailer Al empezar el trailer tenemos un cuadrito que está como que cargando Y eso nos da referencia como cuando vamos a crear un mundo en minecraft Y nos carga así Luego tenemos el primer vistazo de como se verán el poblado de minecraft Las aldeas que tantos conocemos Y también obviamente son muy míticas en el juego Como estamos viendo que así son en plan las aldeas Y luego tenemos las aldeas de minecraft Que la película que la tenemos así Luego de ver las aldeas tenemos a lo muy lejísimos El primer vistazo de los aldeanos Bueno, no se aprecia tanto Pero al menos sabemos que los aldeanos van a ser obviamente computerizados Quiere decir que van a ser full CGI Y no van a ser personajes reales como son nuestros protagonistas Luego de eso tenemos una toma con los cuatro personajes que serán parte de esta película Y también esta parte es muy esencial Porque más adelante esta escena está conectada con una escena que aparece Steve La cual todo va a pasar en un momento Y no va a haber tanto relleno, por así decirlo, de presentación Ahora tenemos un vistazo más cercano a nuestros personajes favoritos Y luego de eso tenemos algo curioso Y es este portal que da a entender mucho O bueno, por el efecto Y color parece que es el del portal del Sky City De Story Mod Luego tenemos el primer vistazo de un mob Y es la oveja Y en este caso es la de color rosado Así se vería en la película Y así se vería en Minecraft O bueno, mejor dicho, así se ve en Minecraft Pasen eso, Shade Y tenemos más mobs Tenemos el vistazo de los gases Y si fuera poco Y los piglins que están invadiendo el pueblo de Steve No puede ser La verdad que está espectacular El diseño tanto de los gases como los piglins Y van a tener un gran peso en esta película Porque también nos van a adelantar O mejor dicho, más adelante tendremos un vistazo De que nuestros personajes van al Nether Y seguimos con los mobs Ahora tenemos un lobo Que la verdad está espectacular el modelo Pero bueno, de que sirve tener buenos modelos Si al final la película puede ser un desastre ¡Estoy feliz y enojado! Luego en la siguiente escena tenemos un nuevo crafteo Que es doble cubos Y bueno, este, aquí como estábamos viendo Se va a usar tanto hierro O sea, lingotes de hierro Como también pepitas de hierro Pero lo más importante es lo del fondo Que podemos apreciar la dinamita Podemos apreciar el cuadro mítico de Minecraft Y también el ender chest Entre todos esos objetos que están Y al lado izquierdo tenemos Tanto la espada de diamante Como la hierro Y si fuera poco También podemos apreciar el tridente Así es, tenemos un vistazo En live action De estos objetos Increíblemente Ya en la siguiente escena Tenemos estos dobles cubos Y también se expande un poco más el fondo Y la cual podemos observar Que ahora hay el casco de diamante Como también podemos ver Los fuegos artificiales Que están en aquel lado Ahora tenemos un vistazo Más cercano a los piglins Que están invadiendo El poblado de Steve Al parecer Y después de mucho Obtenemos el vistazo Del creeper Peludito, hermoso Con unas ganas de abrazarlo Y luego hacer Ahora nos vamos al nether Porque en efecto Tenemos el primer vistazo Del nether Interesante Y aquí tenemos la segunda Parte de la escena anterior La cual nos estaban presentando A los personajes Como ven Tenemos Ambos lugares Que son lo mismo O sea, todos están en el mismo lugar Y ahí va a ser el primer contacto Con Steve Y al parecer Steve va a venir Con una supercarga Ignea A los bedwars Así Una fireball jump Y se presenta Soy Steve Luego tenemos el logo De Minecraft Y culminamos Este pequeño teaser trailer Con una llama Que se queden quietos Mientras los piglins atacan Fin Y bueno gente Espero que les haya gustado mucho Este pequeño video Analizando el teaser trailer De Minecraft Y claramente cuando salga El trailer Y cuando salga Algún contenido de Minecraft Que sea Que tenga que ver con la película Obviamente traeremos video Y a ustedes ¿Les da hype Por ver esta película De Minecraft Así en live action? ¿O hubiesen preferido Que sea animado? En lo personal Me hubiese gustado Que sea estilo Como Mario Bros Animado todo Y nada que tenga que ver Con el live action Y bueno Dicho todo esto Como digo Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos volveremos a ver En otro video Por este canal Les invito también Que me sigan En mi canal de Twitch Donde hago directos Todos los días Y hacemos contenido A tope Así que Si tú no me sigues En Twitch Sígueme Para que veas directos A tope Que tengan un buen día Adiós Suscríbete A tope A tope